Hola, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos amigos a vuestro canal de YouTube, Valver Gil Planeta Deporte. Para un día más comentar la actualidad deportiva a modo de píldora de opinión. Hoy ya estamos a viernes y comienza la nueva jornada del campeonato nacional de Liga, pero esta mañana a primera hora ha habido el sorteo de la Champions League y el Real Madrid ha vuelto a tener suerte. Si el anterior concurso le tocó jugar frente al Liverpool, que está clasificado en sexta posición, ahora se enfrentará al Chelsea, que es el décimo clasificado de la Premier. Eso sí, si pasa la eliminatoria, en general le tocará o al Manchester City o al Bayern, que es como una final adelantada. Bueno, esto es la noticia de lo que nos espera. En la inmediatez lo que nos espera es el clásico del fútbol español y hoy una muy mala noticia ha acontecido en el entrenamiento del Barcelona y es que contra todos los pronósticos, al menos aquellos que eran más optimistas, el jugador canario Pedri no estará en el terreno de juego. Esto, para muchos que tenemos tanta devoción por el futbolista canario, casi nos puede hacer hasta alterar el pronóstico de este partido. Realmente el Barcelona jugará con dos bajas importantísimas, Dembélé y Pedri, mientras que el Real Madrid se presentará completo. Claro, es como si el Madrid no jugara ni Vinicius ni Benzema. Evidentemente que el equipo del Real Madrid, sin estas dos pistas básicas, se resiente. Igual le ocurrirá al Barcelona. Son jugadores, probablemente Pedri, el mejor jugador del fútbol español, que no tiene sustituto posible. Es el jugador que templa el partido, que da la pauta y que en la zona de tres cuartos es el máximo referente del FC Barcelona. Es una pena, una pena esta baja, que disminuye mucho la capacidad del FC Barcelona. Pero claro, no tenemos que poner ya excusa antes de jugarse el partido. Un resultado que eso sí, ahora el resultado de empate, pues casi los barcelonistas lo podríamos aprobar, porque representa mantener la distancia de nueve puntos y teniendo en cuenta este hándicap, Capriori, que a priori se presenta. También Luis de la Fuente ha dado la lista de 23 convocados, en los que inicialmente estaba Pedri. Suponemos que Carlos Arabaja estará sustituido por otro compañero y en el Barça además estaba Valde y Gabi. No está Busqués, a voluntad del propio jugador que ha dejado ya la selección y a preguntas de los informadores, el nuevo seleccionador pues ha lamentado esta ausencia y de una manera clara e inequívoca. Ojalá estuviera. Sobre Sergio Ramos, pues ha estado contundente ante las insistentes preguntas. De que bueno, si no estás, ¿por qué no lo se necesita? Si es que no tiene la historia, la historia no tiene más, no tiene otro enfoque distinto. Bueno, pues el Camp Nou está todo vendido. Prácticamente el socio del Barça respondrá. El que no responde nada, que quiere vender asiento a través del club. Pueden poner el carnet a disposición del club. El club ya está vendiendo poco a poco este excedente de entradas que pueda tener y mañana, el pasado mañana o domingo, el campo presentará como las principales, como las galas principales. Realmente un lleno absoluto. Eso sí, con esos 5.000 más o menos espectadores menos, producto de las dos gradas que con motivo del Mundial se anticiparon su destrucción para tratar de ganar tiempo al tiempo en esa lucha por tener el Camp Nou, el Nou Camp Nou, un nuevo campo. Bueno, ha habido una misión de unas camistas especiales, ya la habéis leído todos estos días, que lleva el nombre de la cantante catalana Universal, ya pese a su corta edad, Rosalía, claro que está patronizada por Spotify. Barcelona saldrá con este nombre, con este nombre de Barça Manía, y se han hecho ediciones especiales de camisetas, que algunas de ellas valen hasta 4.000 euros, otras 2.000, y todas estas ediciones más caras ya se han, ya el mercado ya las ha cogido, ya están vendidas. Y bueno, pues otro negocio, otro negocio paralelo. En cualquier caso, bueno, hacer una publicidad de una famada cantante catalana y además barcelonista, pues tampoco, en estos tiempos que mandan la publicidad, tampoco es un mal asunto, porque es un ídolo de la juventud española, europea y más allá de los mares, y también de público americano, pues ha conquistado, Rosalía, muchos mercados con su motomani. Bueno, esperemos a ver qué pasa la mañana, la convocatoria Xavi, no hay, aquí no hay sorpresa, estarán todos, estarán todos, más Alarcón, que es un refuerzo del Barça B, donde apenas ha jugado, porque eso tiene 18 años, y una lesión grave le apartó de jugar más el año pasado en el Barça Atlético, con lo cual prácticamente se puede decir que hace el salto de juvenil al primer equipo. Ojalá tenga recorrido y no pase como otros que han pasado, que han pasado y están pasando de una manera fugaz, ciertamente. Es esperar que Abde, sí, Abde que este año está triunfando en los Azuna, es esperar que mañana, el año que viene, el curso que viene, 2023-2024, tenga puesto en la primera partida del Barça, y más cuando hay estas dificultades en renovación de nombres por razones económicas. Amigos, mañana daremos la última hora del Barça, hoy es la mala noticia de este paso atrás que ha hecho Pedri, que se une a un paso atrás que también ha dado Dembélé, aunque Dembélé no estaba previsto que jugara este fin de semana, pero sí que se esperaba que tuviera una reaparición más o menos inmediata. Pues ahora parece que por motivo de solidaridad y dado los antecedentes del delantero francés, pues aún esté dos o tres semanas más bajo agujas en espera de una recuperación total y absoluta. Amigos, mañana, como siempre os digo, mañana más. Adiós.